¿Sirve saltarse el desayuno para adelgazar? Saltarse el desayuno ha sido aclamado durante mucho tiempo por científicos y nutricionistas como una excelente forma de bajar de peso. Sin embargo, un estudio encabezado por David Allison de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana cuestionó este supuesto beneficio. De acuerdo a la investigación, saltarse el desayuno tiene un efecto mínimo en el control del peso corporal. El estudio mencionó otras investigaciones, como una de la Universidad de Harvard de 2020 que concluyó que quienes se saltaban el desayuno perdieron apenas un poco más de peso que quienes sí desayunaban. Otras investigaciones han señalado que por el contrario, tomar desayuno también ayuda en el control del peso pues evita el hambre y comer en exceso más tarde. David Allison reconoce que tomar desayuno tiene algunos beneficios como regular el estado de ánimo y la salud metabólica. Sin embargo, dijo que no hay evidencia concluyente que tanto desayunar como ayunar sirvan para el control del peso. Según Allison, las virtudes del desayuno fueron moldeadas por décadas por la industria de los cereales quienes habrían exagerado los beneficios de desayunos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!